...de junio del año 2009 vamos a ver si podemos filmar a un yacaré ahí lo estamos viendo un yacaré vamos a dar vuelta a ver si lo podemos filmar desde otro ángulo desde la distancia para que no se asuste ahí lo tenemos al yacaré, casi lo vemos se metió en el estanque vamos a hacer una actividad de intervención para ver si podemos molestar un poco al yacaré para que se mueva es la única manera mientras no nos ataque, ¿verdad? me lo vemos ahí está, llego ahí vamos a acercarnos más ahí podemos ver sus ojos vamos a agacharnos para mirarle más de cerca ahí pueden ver los ojitos del yacaré es muy chiquito vamos a tratar de asustar vamos a acercarnos más ahora se metió bajo el agua para protegerse pero ya lo filmamos nos encontramos después ... no